¿Cuántas toneladas de alimentos? ¿Cuántas toneladas de alimentos estamos hablando? Es una recopilación que tuvo el Senado, donde estamos mandando alimentos, estamos mandando medicinas, estamos mandando cobijas, estamos mandando agua, que nos hizo el favor la Secretaría de la Defensa de poder trasladar en un avión con muchísimos más contribuyentes. Creo que este avión van a ir como 10 o 15 organizaciones de la sociedad civil y va a ir el paquete que integra el Senado de la República. Y nosotros, como bien lo dice el presidente de la mesa directiva, mañana tomaremos decisiones en los grupos parlamentarios para una aportación personal de cada una de las senadoras y de los senadores que integramos esta legislatura. ¿Y estos directivos fueron de los propios senadores o también de trabajadores? Hubo familias que llegaron a ponerlo ahí a disposición del Senado, hubo trabajadores que lo llevaron y que hicimos un muy buen paquete para enviar a los cabos. Íbamos a esperar todo para hacerlo juntos, pero creo que si ya está listo y tuvimos la oportunidad de que la Defensa Nacional se va el día de hoy con un cúmulo de aportaciones de la sociedad civil y del gobierno federal, ahí irá también la aportación solidaria del Senado de la República. ¿Es de acuerdo en hablar con el presidente de la mesa directiva? Vamos a ver qué dicen, es lo que platicé con el presidente de la mesa directiva, lo platicaremos en cada uno de los grupos y mañana tendrán los medios de comunicación una respuesta al respecto. A ver, es una decisión que cada grupo asumirá para que sea uniforme. En el caso particular de los que dimos una dieta en la mesa directiva, estaríamos dispuestos sin ningún problema, pero tenemos que asumir una posición uniforme en el Senado de la República. Senadores, en este ánimo de transparencia, ¿ustedes cómo ven como encargados de órganos legislativos que, por ejemplo, la Cámara de Diputados aceptó facturas de spa, de cantinas o restaurantes de lujo? ¿Eso es correcto para estos órganos? Bueno, diría yo que el dispendio, el uso de recursos públicos en ese tipo de rubros no se justifica. Así es que será la Cámara de Diputados la que tendrá que acreditar las razones para haberlas aceptado. En el Senado tenemos que revisar muchas cosas también. Tenemos que revisar y establecer estándares sobre qué es lo que se debe aceptar como gastos de los grupos parlamentarios y qué no, porque no son gastos de los órganos del Senado, son gastos de los grupos parlamentarios. Así es que en ese asunto creo que de las cosas por las que vamos a avanzar va a ser por una estandarización de lo que se debe permitir o no justificar a través de una factura. Bueno, yo también repruebo contundentemente que se pueden pasar algunas facturas de un spa. No sé cómo viene en Cámara de Diputados, ellos tienen que responder al respecto. Nosotros a través de la mesa directiva hemos sido durante estos dos años cada vez más exigentes sobre qué facturas podemos pagar o no podemos pagar. Yo creo que el día de hoy es un acto importantísimo para México, que el Senado de la República y la Cámara de los Diputados tengan la voluntad política a través de sus presidentes de abrir a un Congreso transparente y abierto, que es lo que está demandando la sociedad mexicana. Senador, ¿es aire impendiente desde hace un año, desde septiembre del año pasado, que hay un acuerdo de la mesa directiva, de que se dieran a conocer el listado de trabajadores de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva, eran sus asesores, sus trabajadores, con sus salarios? Eso ya pasó un año. ¿Cuándo se va a concretar? Porque el acuerdo fue aprobado en septiembre. Te contesto. Yo fui presidente del Belisario Domínguez hasta antes de ser presidente del Senado y nosotros entregamos esa información trimestralmente como está marcado en ese acuerdo que formamos. Lo mejor que puede hacer el Senado es eso que estamos anunciando, de un acuerdo pronto de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y austeridad, y aprobar el reglamento de transparencia, que ya está pendiente de resolverse. Es por lo que vamos a caminar, para que no sean cosas distintas. Yo que he identificado y por dónde vamos caminando, la legislación ahí está. Cumpliendo esa legislación estaríamos a la vanguardia de entregar información pública, que hay que formar una página muy útil, de muy fácil acceso, que pueda ser consultada por quien fuera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero la información de quiénes son los que son trabajadores, bajo el término de asesores o lo que sea de cada órgano, está lista. Está lista desde... Se entrega. Se publicará trimestralmente en la Gaceta. Vamos a ver, yo lo voy a revisar eso, porque yo he entregado la información. Yo también, porque el Senado tiene que ser muy transparente. No solamente, perdón Emilio, no solamente los órganos, los grupos parlamentarios entregamos todo el tiempo. Debemos entregar todo. Vale. Gracias. Como titulares de los dos principales órganos de un día, ahora que hablaba de Parlamento Eficiente, ¿saldrá para el jueves, como habían planteado las comisiones, las seis comisiones que están revisando la iniciativa preferente del presidente, ¿se subirá al pleno la ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes? Puede subir el miércoles, inclusive. Puede ser que el miércoles sea cuando suba, tengamos una sesión especial para resolver el tema de la iniciativa preferente. ¿Cómo vieron el proceso? Un proceso muy agilizado. A ver, yo creo que el Congreso está jugando su papel. Dicen que hay un 80% de cambio de la iniciativa que envió el señor presidente. Dejar muy claro que esta iniciativa que envió el presidente ya tenía inquietudes del PRD, tenía inquietudes de Acción Nacional y del PRI, y para eso está el Congreso. El Congreso está para mejorar las leyes. Y creo que fue un trabajo por seis comisiones que se llevó a cabo durante 15 días, que yo me lleno de satisfacción el que ayer por la noche se me haya reportado que han terminado el 99.9% de esta iniciativa. La vamos a ver el día de mañana si las comisiones pueden sesionar para lo que dice el presidente el miércoles. En una sesión extraordinaria se apruebe esta ley, que es una deuda para los mexicanos de 20 años, la ley de protección a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Creo que es un trabajo, otra vez, un acuerdo político en el Senado de la República que sin duda alguna quienes van a tener este beneficio serán las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Gracias.